Sobre lo último sí nos afecta cómo afecta la guerra de Rusia y Ucrania, a todos. Por eso hay que parar la guerra mediante un acuerdo de pacificación de Rusia y Ucrania y al mismo tiempo llegar a un acuerdo entre las naciones, sobre todo un acuerdo que suscriban principalmente Rusia, China y Estados Unidos para que logremos cuando menos una tregua de cinco años para que todos los gobiernos del mundo nos podamos dedicar a enfrentar la crisis que afecta a miles de millones de seres humanos. Me falta nada más para proponer esto, ojalá y lo retome Naciones Unidas porque es el organismo encargado, responsable de conseguir la paz y armonizar a todos. Pero siento que le corresponde a Naciones Unidas. El secretario general de Naciones Unidas debe de participar. Yo propondría a tres secretarios generales de Naciones Unidas, al presidente de la India, a Modi, y el tercer personaje que propondría sería el Papa Francisco. Si no es Modi, habría que pensar en alguien como él. Siento que él podría, los tres. Y lo primero es resolver lo de Rusia y Ucrania. Y como en toda negociación, aportar que las partes se dan, se pare esa guerra. Y de inmediato o al mismo tiempo empezar a preparar las condiciones para la tregua y relajar el ambiente, en el mundo. Y lo tercero es que todos los gobiernos se dediquen por entero a atender las necesidades de sus pueblos. a la gente que se dedica a la gente que se dedica a la gente que se dedica a la gente. Y lo tercero es que todos los gobiernos se dedica a la gente que se dedica a la gente que se dedica a la gente.